La meta de la longevidad es una de las más antiguas del ser humano. Desde básicamente el inicio de nuestra existencia hemos estado buscando prolongar nuestra vida, de manera inicial a través de la trascendencia espiritual y religiosa, pero más tarde, gracias a los avances científicos se ha buscado mediante cirugías, medicamentos y terapia genética. Si bien no tenemos aún esta llamada píldora de la eterna juventud, investigaciones sobre la implicación de los telómeros y su acortamiento, y su relación con el envejecimiento celular, nos acercan cada día más a esta hipotética fuente de la eterna juventud. En la actualidad existen algunas investigaciones que buscan extender la vida mediante el uso de fármacos y sustancias naturales. Entre estos ensayos, la metformina ha emergido como un tratamiento con el potencial de extender la vida, y es uno de los más prometedores en ese sentido. Seguramente te preguntarás, ¿qué es la metformina? Bueno, pues la metformina es un fármaco aprobado como tratamiento para la diabetes tipo 2. Es un tratamiento de primera línea, esto quiere decir que es el primero que damos normalmente a los pacientes. Este es un fármaco ya bastante antiguo, pues se utilizó en humanos por primera vez en el año 1957 por John Stern, quien llamó al fármaco glucófago, es decir, comedor de glucosa, por su impresionante capacidad para disminuir los niveles de glucosa en los pacientes tratados. Si bien de manera inicial se estudió por sus beneficios al metabolismo de la glucosa, actualmente se ha visto en modelos animales que estos beneficios parecen ir más allá de mejorar este metabolismo. Entre estos mecanismos se encuentra una reducción del estrés oxidativo. El estrés oxidativo es una vía que produce sustancias tóxicas para la célula, las llamadas especies reactivas de oxígeno. Estas se asocian a la aparición de enfermedades como el Parkinson, aterosclerosis, Alzheimer y finalmente se relaciona con el envejecimiento. Por otra parte, la metformina también se ha asociado a la reducción de la inflamación. La inflamación es un mecanismo de defensa del cuerpo ante diferentes estímulos. Sin embargo, su exceso es malo para todo el cuerpo y puede llevarlo a diferentes estados indeseables y aumentar el riesgo de cáncer. Habiendo dicho todo esto, seguramente te estarás preguntando, ¿pero qué hay de estudios en humanos que se ha demostrado al respecto? Porque una cosa es que funcionen animales y otra cosa es que funcionen humanos. Y es una excelente pregunta, porque es muy diferente hacer un estudio en pacientes con enfermedades y con diferentes características que en un entorno de laboratorio muy controlado. Pues bueno, diversos estudios epidemiológicos han demostrado que el uso de la metformina disminuye el riesgo de cáncer y el riesgo de morir por cáncer, que no es exactamente lo mismo. Se plantea que el mecanismo es una reducción de los niveles de insulina. Actualmente existen más de 100 ensayos clínicos registrados con el fin de evaluar este efecto más a fondo. Otro efecto observado tiene una estrecha relación con el ayuno, un régimen dietético asociado desde hace mucho tiempo a la longevidad. La metformina entonces se ha asociado a un aumento de la actividad de la enzima AMPK, que está fuertemente involucrada con el consumo de alimentos y el gasto de energía a nivel corporal. Actualmente además está pendiente el inicio del estudio TAME, por sus siglas en inglés Target Aging with Metformin. Ese es el estudio más grande a la fecha que busca evaluar los efectos de la metformina en la longevidad. En este estudio se busca incluir a 3.000 pacientes de edades entre 65 y 79 años quienes llevarán un seguimiento por 6 años y el objetivo es encontrar precisamente ese medicamento de la longevidad y proponerlo como una indicación médica si es que los datos son positivos. Actualmente se aceptan 9 marcadores de la longevidad a nivel celular. Inestabilidad genómica, alteraciones epigenéticas, pérdida de la proteostasis, detección de nutrientes desregulada, disfunción mitocondrial, envejecimiento celular, agotamiento de células madre y alteración de la comunicación intercelular. Si bien aún no sabemos qué tanta importancia tiene cada una en el envejecimiento del cuerpo humano, lo que sí se sabe es que una modulación de estos factores y de estos marcadores puede promover el rejuvenecimiento a nivel celular y por añadidura a nivel corporal. Es muy importante mencionar que la metformina no está exenta de efectos adversos por lo que no debe ser tomada sin supervisión médica. Algunos de estos efectos adversos solamente por mencionar son malestar gastrointestinal, disminución de los niveles de vitamina B12, ácidos islácticas y muy rara vez hipoglucemia. Con la información actual no es posible recomendarlo claramente aún como la pastilla de la eterna juventud y su uso con esta intención está limitado por el momento de ensayos clínicos con una supervisión muy estrecha. Sin embargo, los resultados en estudios observacionales y en modelos animales dejan un panorama muy alentador de que probablemente pronto tengamos resultados positivos y podemos indicar precisamente la metformina como un medicamento para extender la vida. Antes de terminar me gustaría hablar de otros medicamentos que tienen el potencial de alargar la vida. La extensión de la vida en ratones que consumieron metformina fue del 5% en algunos estudios. Sin embargo, hubo otro fármaco que la extendió hasta un 25%. Este fármaco es la rapamicina, un medicamento inmunosupresor utilizado en pacientes que reciben trasplantes de algún órgano, normalmente riñón. La pregunta es por qué la rapamicina no sería un buen candidato como la pastilla de la longevidad, si como vimos extendió la vida 5 veces más que la metformina. Bueno, pues la rapamicina es un potente inmunosupresor, esto quiere decir que disminuye la respuesta del sistema inmunológico. Esto puede ser muy bueno si recibiste recientemente un trasplante de riñón que potencialmente ayude a salvar tu vida, pero también puede ser muy malo si eres una persona sana. ¿Qué pasaría entonces? Tú padecerías algo muy similar al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocido como SIDA, de una manera perpetua. Y entonces, ¿de qué te serviría una vida muy longeva si tienes que pasarlo literalmente adentro de una burbuja y con el miedo de que la más simple gripa, el más simple catarro, te pueda matar? Y esta es la razón de que no todos los medicamentos que muestren extender la vida van a ser buenos candidatos para ese medicamento de la longevidad. Como puedes ver, la metformina tiene un panorama muy prometedor como un medicamento que llegue a extender la vida humana, ya sea que nos ayude a extender la cantidad de años o que nos ayude a extender la calidad de vida, es decir, años libres de enfermedades graves. Aún está pendiente la publicación de los resultados del ensayo TAME y hasta que estos no sean publicados, no tendremos datos confiables en humanos sobre la utilidad de la metformina. Sin embargo, al menos a un nivel observacional y teórico, esto podría funcionar. Antes de terminar me gustaría preguntarte, ¿a ti te gustaría vivir más años? ¿Tomarías algún medicamento que te ayudara a hacerlo? Me encantaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Yo soy el Doctor Sin Doctorado y te deseo un excelente día. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!